Con su venia señor presidente, agradezco en un principio a los miembros del carrillo de Guamanta que nos acompañan, agradezco mucho al expresidente municipal de Guamanta que nos acompañe y siempre le ha dado seguimiento a don José Manuel Herrera, el primer canciller del México. El doctor José Manuel Herrera fue el primer canciller mexicano. José Manuel nace en Guamanta en 1776. Durante sus primeros años de vida, José Manuel estudió en el Icleo con la intención de ilustrarse y fue empresado de la Real Pontificio Universidad como licenciado y doctor en teología. Gracias a su formación académica y a las influencias de pensadores liberales y nacionalistas franceses, españoles y norteamericanos, que el doctor Manuel Herrera se adhiere pronto al movimiento de independencia que empieza en 1810 al lado de Antonio Reyes y con José María Moreros en la toma de Oaxaca y con el periódico que difundió las ideas insurgentes. El 13 de septiembre de 1813 se efectúa la preapertura del congreso que se instaló el chimpancingo donde el doctor José Manuel Herrera cumplió como diputado y fue uno de los firmantes del acto del congreso de chimpancingo donde se promovió el decreto de abolición de la esclavitud. Se abrió el congreso con la lectura de los sentimientos de la nación y el 6 de noviembre se escribió la declaración de independencia de la América. Para 1821, José Manuel Herrera, gracias a la intervención del obispo de Puebla, Miguel de Pérez, se une a Agustín de Iturbide, quien después de 11 años de lucha independentista entra a la Ciudad de México con el Ejército de las Tres Garantías, quien en 1821 se dice como regente y quien ordena que se creen cuatro ministerios entre el que estaba el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores donde se nombra al doctor José Manuel Herrera como ministro. Durante su paso como responsable de la política exterior e interior, será reconocido el conocimiento del México libre por parte de Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, las Islas Filipinas y semilla embajador a estos países, además de Inglaterra, Francia, la Santa Sede y Rusia. De igual manera, uno de los legados más importantes para la política exterior mexicana que vive el doctor José Manuel Herrera es el sembrar la semilla de lo que hasta hoy se conoce en la política exterior como la doctrina estrada con la expulsión del embajador de Colombia y al informar a los diferentes países del cambio de régimen de gobierno que pasó de ser de una regencia a un imperio donde Agustín de Iturbide era gobernante. El 22 de febrero de 1823 y antes de la caída de Agustín de Iturbide, Herrera anunció, renunció al ministerio. El doctor José Manuel Herrera permanecería varios años activo en la política posterior a este imperio. Así lo vimos como diputados del Congreso de Veracruz, como ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos en el gobierno de Vicente Guerrero en 1829 y finalmente como diputado orgullosamente de este Congreso aquí en Tlaxcala de 1829 a 1830. El 17 de septiembre de 1831 murió en Puebla tal como había vivido, en plena acción. Carlos María Agustamante relató. Murió repentinamente y hallados en sana salud de licenciado José Manuel Herrera, primer ministro de Relaciones de Iturbide. Jugaba con los amigos en su casa en la que ves cuando se oyeron decir estas palabras, jaque al rey. Más bien lo que se quedaba en suspenso, que no hacía la jugada, se acercaron a él y oyeron el pantal ronquido de la compleja que hizo pasar en un instante del tiempo, que lo hizo pasar en un instante del tiempo a la eternidad. Dios se lo haya dado a ustedes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado.